Somos un proyecto que se llama RMP, su nombre es Reducción de Materiales Plásticos. La mayoría somos estudiantes. El proyecto se basa en miles de actividades, muchas actividades, entre ellas las mingas, para concientizar y que la sociedad colabore con todos nosotros para las mingas. Sigamos recorriendo más actividades también como la venta de canastas. No solo se basa en mingas, en muchas actividades más que, en fin, den al lugar para que se reduzcan sus materiales plásticos. El día de hoy ya cumplimos la segunda minga, realizando la limpieza de este caudal, que es el río Chorro que pasa por nuestro centro cantonal. Es para beneficio de todo el pueblo. Hemos encontrado botellas de plástico, ya sea de vidrio. Bueno, está allá el monte, ya le tapa, y encontramos dos cunas de niños, sacos de pañales, y ya está la, o sea, con el tiempo ya que pasa, el monte, las hierbas, ya le tapan a la basura. O sea, es una fuente de vida, da como que imagen al pueblo, y o sea, como que nosotros lo contaminamos, ponemos letreros de no botar basura. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Botamos la basura, botan la basura. Esto es una, como diría yo, una total vergüenza. Estamos dando una mala vista a nuestro cantón, una mala vista. La gente de otros lugares ven como los desagües y tantos problemas más que tenemos, y eso para mí no es nada agradable. Nos hemos enseñado a ver la basura como parte del paisaje, lamentablemente, esto se ha hecho parte de nuestra sociedad, y lo interesante es tomar conciencia al respecto, y empezar a poner el tema sobre la mesa de debate, y que se tome conciencia desde la ciudadanía, desde las autoridades, sin identificar culpables, sino que cada uno asumamos nuestro rol como parte de esta sociedad. Porque creo que esto es la responsabilidad de todos, no solo de una institución, creo que es un trabajo de todos los jironeses, porque como podemos ver aquí, existe mucha contaminación. Que no baten. ¿Qué tiene el río aquí? No, sí, porque los humanos botan mucha basura, el agua se está infectando. Que no boten basura porque el río se ve feo así. Ahora el planeta está muy contaminado, y lo que queremos es reducir la contaminación, y tener una mejor vida, y así poder mejorar la vida de nuestro planeta. Que como sociedad, como pueblo, tomemos conciencia, y veamos el daño que estamos haciendo con el uso de los materiales plásticos. Y a su vez también invito a toda la ciudadanía jironense, que se una de una u otra manera, ayudándonos con material como son guantes, mascarillas, necesitamos también saquillos para sacar todos los residuos, y alguien que quiera unirse de esta manera, estamos dispuestos a unirles a este grupo de trabajo. Es que la cuestión no es que solo un grupo haga el trabajo de lo que otros ensucia, sino que también la sociedad se sume, se concientice, y deje de usar tanto sus materiales plásticos como usted lo ha visto. Así es, hay lugares, que yo he visto en redes sociales, son lugares turísticos, atraen a demasiada gente, turistas, pero el Cantón Girón lamentablemente no es eso, no acierta en eso. Tenemos una accesibilidad de materiales plásticos de los ríos, desagües, y eso no es agradable para nadie, para que un turista venga y visite el Cantón Girón por los ríos. Yo desde muy niño me acuerdo que este puente, este caudal, se venía la gente de romería, los romeriantes que acudían al baño santo el jueves de Corpus. Entonces imagínense ahora si esa gente tuviera la oportunidad de venir de nuevo con esa devoción, prácticamente se llevaría una mala imagen, al ver tanto desperdicio. Imagínense, esa parte que traemos la semana pasada hasta animales en descomposición. Agradecemos a las personas que se están sumando, sí, hay personas con interés, cada vez llegan un poco más, pero para la próxima semana vamos a estar efectuando la minga para que se sumen más. Están todos invitados, ya saben los implementos que necesitan, como sería guantes, mascarilla, botas, el repelente y protector solar y una gorra. Yo creo que con la sanción la gente va a poder entender que no se debe hacer eso. O sea, llevar un proyecto de esto no es fácil. Lleva tiempo, a veces uno puede estar con su familia, pero yo creo que todo lo que están sembrando ahora va a cosechar en la gente, en los niños. Ellos van a ver situaciones y van a estar con la mentalidad que no deben botar la basura en lugares que no son.